Buenos días amigos, aquí tengo unas piernitas de pollo y agua hirviendo, vamos a ponerlas a cocer. Aquí las estamos poniendo todas, ya las pusimos todas y le vamos a poner un pedazo de cebolla y dos ajos. Le ponemos una cucharada y media de sal y vamos a hacer un arroz con pollito. Aquí lo tapamos para que se coza bien. Y aquí vamos a poner poquito aceite vegetal para un arrocito. Y aquí le ponemos el arrocito que ya lo lavé. Aquí lo vamos a estar moviendo y moviendo hasta que lo doremos bien. Ya está dorado y le echamos dos ajitos ya machacados. Le ponemos un pedazo de cebolla picada, ponemos un jitomate picado, bajamos la flama para que se cocine bien el jitomate. Una cucharadita de ajo molido, cucharaditas de nor suiza, movemos bien. Ponemos la chicken para ponérsela al arroz. Y aquí vamos a pasarle el caldito al arroz. Ponemos la chicken al arrocito. Ponemos una rociadita de curry, una rociadita poquito de clavos molidos. Ponemos papa, horia, tabacitas, tazas más de agua y lo tapamos. Ponemos poquito cilantro picado. Y vamos a poner un poquito más de agua porque es caldito. Es caldito de pollo. Y aquí ya estuvo amigos. Y ya servimos el plato, miren. Miren amigos, les eché la verdura así por si a los niños no les gusta se la pueden quitar. Y aquí le ponemos su limón, le ponemos sus cebollitas si les gusta. Unos chilitos jalapeños picados. Y miren que delicioso. La verdura así, los niños no quieren verdura se la pueden quitar fácilmente. Saludos.